Hola, soy José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Feliz de que Naciones Unidas esté a punto de cumplir 75 años. Para nosotros en la ciudad, eso representa también un logro que nuestro país aportó. Y para los ciudadanos de la capital de la República, Capital Cultural de América, será muy interesante ver el avance que a 25 años tendrá esta organización, obviamente con la participación de organizaciones como CGLU y otras organizaciones que estamos luchando todos a favor del mismo objetivo que gestó a la ONU, la paz entre todos. ¡Gracias!